Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a explicar los últimos productos que he estado utilizando que ya se han gastado o están a punto de gastarse y os voy a explicar un poquito mi opinión de los que sí que repetiría y los que no repetiría. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con este vídeo. Me estoy poniendo esto, que es una de las cosas que os quiero súper recomendar porque va genial para los labios. Estoy haciendo un tratamiento súper bestia para el acné y se cortan muchísimo los labios. He venido sin maquillar para que veáis cómo tengo la cara porque la verdad es que he mejorado muchísimo, muchísimo. Si miráis vídeos atrás de no hace mucho, tenía la cara horriblemente mal. Así que hoy he venido así, tal cual. Lo único que llevo es un poquito de esto y porque ya me costaba reírme y todo de las grietas. Yo es que soy para esto muy perezosa. Me cuesta encontrar el momento de utilizar los brillos y los hidratantes de labios y debería estar echándomelos continuamente. Y cuando me lo pongo, ya es porque tengo grietas y me molestan. No hace falta llegar hasta ese punto. Debería echármelos, como os digo, continuamente. Pero es que me lo pongo y a la media horita o así ya estoy muchísimo mejor. Así que es uno de los productos más efectivos para los labios que es el que me recomendó la dermatóloga. Por lo tanto, ya es normal que me haya ido muy bien. Os lo recomiendo este bálsamo. Es de estos que se aplica con este tipo de aplicador que son así como que sale líquido, como muy muy líquido. Y la verdad que va súper bien este bálsamo. He probado otros también de neutrógena tipo stick también súper bien. Pero este en especial es ultra, ultra rápido reparando. ¿Vale? Así que, regenerador total. Pone SOS. Así que súper. Estoy súper de acuerdo con que va rápido y bien. Dejando de lado este bálsamo, que me lo compraré en el momento que se acabe porque no me quedará otra. Os tengo que decir que de todos los productos que os voy a enseñar hoy, algunos los compro recurrentemente. O sea que ya los he comprado muchas veces, ahora os iré explicando. Y otros no voy a comprar esa misma marca hasta que no gaste cualquier muestra barra producto similar que pueda tener en el armario pues porque he hecho un pedido o por un calendario de ambiente o por lo que sea, porque estoy en modo en gastar todo lo que tengo primero. Así que, vamos a empezar. A ver, voy a dividir... Voy a empezar primero por el pelo porque lo tengo como mucho más claro. Y luego ya voy a otras cosas. Mirad. Este jabón os lo he recomendado ya muchísimas veces. Yo cuando pruebo cositas así para el pelo, generalmente no me compro un bote tan grande como este. Lo que hago es primero comprar el bote más pequeñito, lo pruebo y si en mi pelo o en mi piel o lo que sea funciona, entonces ya luego me compro un bote grande. Pero no vayáis directos a cosas así de belleza y tal al bote grande porque es posible que vuestro tipo de piel sea diferente al mío, vuestro pelo también sea diferente al mío, etc. ¿Vale? Entonces este jabón, este champú, a mí me va genial. Es un champú muy peculiar, huele genial y tiene como una especie de granitos que es sal realmente. Bueno, consigue un pelo más grueso con la fórmula de wasabi, rábano picante y cafeína tan estimulante que tus folículos se entregarán sin condiciones, ¿vale? Tiene un montón de ingredientes, pero tiene como una sal, es que os lo quiero decir exactamente. Mirad, os voy a poner aquí un poco la leyenda para que la podáis ver. Cuando empecé a utilizar este champú es porque me lo recomendaron porque tenía las raíces grasas pero el pelo se me secaba bastante por la parte de medios y puntas. Entonces con este champú lo que hago es que me lo aplico sobre todo en las raíces y simplemente en el resto del pelo es lo que ya va cayendo. Me hago un poco así, pero lo que ya va cayendo ya lava el resto del pelo. Y luego lo que hago para contrarrestar este champú me recomendaron una mascarilla de la misma marca Lash pero a mí me gusta mucho una que utilizo siempre que es la que os voy a enseñar ahora. Entonces lo que hago es una vez me he lavado el pelo con este champú, que por cierto este champú tiene como una especie de sal, tiene como una especie de granulado que lo podéis ver si os fijáis aquí. Y va muy bien porque es eso, te limpias súper bien. O sea, jamás tengo caspa, jamás tengo las raíces grasas, me puedo lavar el pelo una vez cada tres días perfectamente aunque no suelo esperarme tanto y me suelo lavar el pelo un día si un día no o varios días seguidos, depende de la época. Y la verdad es que estoy súper contenta, súper contenta con cómo huele y con cómo me deja el pelo e incluso en la experiencia de lavármelo, pues en ese momento cómo huele, cómo noto así la sal y todo eso. Entonces lo que hago es me la voy pelo con esto una sola vez y cuando ya me lo he aclarado me he hecho de medios a puntas esta mascarilla que para mí es mi mascarilla. O sea, no hay otra mascarilla que me guste más que esta. Es súper económica, la podéis encontrar en muchos supermercados. Es súper untuosa. Y lo que hago es que nada, cojo como lo equivalente a dos almendras, más o menos, y me cojo toda la coleta y de medios a puntas hago así y lo dejo actuar en lo que tardo en lavarme el resto del cuerpo. Luego lo aclaro y ya está. Eso es lo que utilizo para el pelo. Y entonces mi rutina para lavar el pelo es esta y son champú y mascarilla que utilizo constantemente así que lo voy comprando de forma recurrente. En el momento que se me agota, pues o ya está a punto de agotarse, me compro otro bote. Y aunque este champú no es barato, esto es muy barato, pero esto no es tan barato, si compráis este formato así tan grande os dura un mogollonazo de tiempo y sale más económico que ir comprando lo pequeñito. Entonces, no siempre, pero alguna vez después de aclararme el pelo y secarlo un poco con la toalla cuando está húmedo aplico este tratamiento que lo vi a Isasa Ways en Instagram hace un montón de tiempo y es una especie de bálsamo sin aclarado. Es con spray, entonces te lo pones un poquito en la mano. Yo lo que hago es echar como tres veces en la mano. Huele a coco increíble, huele súper bien y lo que hago es que de medios a puntas me lo aplico. Y esto sirve, mirad como tengo la coleta yo ahora mismo no tengo tintes ni nada hace un tiempo que tomé la decisión de dejarme las canas y ahora mismo no tengo el pelo teñido ni nada pero mirad la coleta es como que deja el pelo sin encrespamiento lo deja como muy lisito yo tengo el pelo como con un poquito de onda de por sí, ahora mismo no tengo hecho nada en el pelo pero simplemente que no me lo deja leona no me lo deja encrespado, ¿vale? y va súper súper bien y ahora me estoy acostumbrando que en el momento que me lo seco con la toalla me hago tres toques me hago así un poco así en la coleta lo enrollo un poco, lo dejo secar y listo y la verdad que va súper bien solo lo he comprado una vez porque ya os digo que con tres toques o dos toques tengo suficiente para la coleta para hacer así un poco en la coleta también lo utiliza mi hijo que tiene el pelo decolorado y le va súper bien y lo he comprado solo una vez pero lo compraré más veces cuando se me agote lo tengo hace un montón de tiempo pero es que dura la vida o sea que tampoco tengo necesidad de ir comprando muchos porque dura un montón y hasta he perdido y todo el tapón ya hace mil siglos así que os súper recomiendo estas tres cosas yo las compro recurrentemente y os la enseño en este vídeo aunque no estén terminadas porque siempre las he terminado quiero decir que son cosas que uso un montón y que seguiría comprando en bucle ¿qué más? vamos a pasar a... sobre todo... vamos primero al tema de lavarnos la cara yo utilizo siempre un desmaquillante o un limpiador en aceite primero me aplico el limpiador en aceite y os he traído dos marcas tengo cosas que deciros aquí he probado muchísimas marcas de limpiador en aceite porque cogí del calendario del viento y he ido probando diferentes me gusta mucho la de aromática pero no me gustaba que se tenía que coger con la espatulita me parecía como más incómodo a raíz de probar esta muestrecita cogí el bote grande que la verdad que muy bien porque tenía un aplicador que echaba unas gotitas y directamente con un par, tres de gotitas pues ya tienes suficiente para aplicador tipo este ya tienes para lavar de la cara el aceite lo que hace es que te retira todo tipo de maquillaje cosas que normalmente el jabón le cuesta y luego lo aclaras y se crea como una especie de leche limpiadora que hace que se limpie muy bien por ejemplo el rimel y cosas así que cuestan más aunque sea rimel waterproof entonces este va súper bien me lo compré en grande pero luego se me agotó y compré este de Caudalie que lo compré en Sephora y la verdad que este lo único que me tira para atrás un poco es el olor aunque ya me estoy acostumbrando pero va súper bien y es más económico que otros que he utilizado así que por ahora estoy contenta con este aunque veis que lo tengo así todavía bastante llenito y yo creo que no va a ser la última vez que lo tenga ya os digo que el olor me tira para atrás porque por ejemplo este o el de aromáticas huele a naranja genial súper delicioso este el olor que tiene es como muy a aceite no sé cómo explicaros es un olor como muy plan no sé como que la primera vez dices hace un poco de mal olor comparado a esos olores tan ricos de naranja tal que tienen los otros pero limpia súper bien y estoy muy contenta con él y es fácil de encontrar porque ya os digo que lo cogí en Sephora y me costó mucho encontrar un limpiador en aceite yo pensaba que iba a ir iba a encontrar 50.000 marcas y resulta que no es tan fácil encontrar un limpiador incluso fui a Mercadona a ver si encontraba alguna versión de Mercadona para tener un limpiador en aceite a mano pero no encontré así que cogí este entonces después de limpiar con el aceite me limpio con jabón para la cara y este es mi favorito no es la primera vez que lo compro ya veis que está a punto de agotarse me da mucha pereza comprarlo porque tengo que ir a una página en especial para poder comprarlo pero es que va súper bien deja la piel como súper tersa te la sientes súper limpia y esto es lo que hago después del limpiador en aceite y la verdad es que estoy muy contenta después de esto yo ya estoy ya me esto me lo hago en la ducha digamos ya me lavo la cara el pelo tal la mascarilla todo eso y no hago muchas cosas más porque tengo cuatro hijos y no me da la vida pero ese es el autocuidado que me hago así y con estos productos que os enseño también me gustan mucho los limpiadores de jabón en espuma me gustan muchísimo muchísimo incluso tengo uno que lo podía haber traído también a este vídeo pero bueno ya lo enseñaré en futuros vídeos que también va muy bien y quiero hacerme con uno que es bastante económico que creo que venden en Primor que ahora no recuerdo la marca pero es más grande entonces me va a cundir más que esto que esto al final pues el envase es bastante pequeñito y aunque utilizo muy poquita muy poquita cantidad lo equivalente a una lenteja tal cual os lo digo o sea súper poquito y con eso ya tengo para toda la cara creo que voy a probar algo un poquito más de que venga más cantidad y en espuma cuando gaste el otro que tengo en espuma que este ya se está agotando y de estos creo que en el armario ya no tengo nada más que lo sustituya así que este me gusta muchísimo pero me voy a coger uno más grande en espuma para que me cuenda un poquito más de tiempo ¿vale? porque aunque gastas muy poquito es un tubo bastante pequeñín de esta misma marca que como os digo estos los suelo comprar en Min Cosmetics pero ya solo los suelo encontrar ahí entonces tienes que pedir expresamente en Min Cosmetics también cogí de la misma marca como me gustaba tanto esto cogí el esfoliante son monodosis porque así pensaba que como no utilizo mucho esfoliante porque me lo pongo una vez al mes porque ya os digo que no soy constante con estas cosas porque siempre voy a mil y mis duchas no son para nada relajantes normalmente son a speed total lo que hago es tener estas monodosis que así no abro un bote y se queda abierto hasta que caduca y las puedo gastar cuando realmente lo vaya a utilizar y generalmente el esfoliante que esta monodosis por ejemplo me dura para dos incluso tres veces porque utilizo muy poquito lo suelo aplicar después del jabón lo que hago es primero el aceite me aclaro la cara luego el jabón me aclaro la cara esto es cuestión de segundos no os imaginéis aquí una un skin care de cinco horas porque es súper rapidísimo luego aplico esto súper rápido me froto un poquito con las mini granitos que hay aquí dentro y luego me vuelvo a aplicar un poquito más de jabón por el hecho de que me quedo más a gusto quitándome todo el resto del esfoliante así que vuelvo a aplicar digamos el jabón otra vez ¿vale? y con esto me lavaría la cara he probado como os digo varios de aceite y por ahora estoy muy contenta con este porque se encuentra fácil y es económico pero seguiré buscando a ver si en algún supermercado o algo encuentro alguno que me funcione bien ¿qué más? de maquillaje solo os voy a hablar de una cosa que lo tengo hace un montón de tiempo yo no sé ni si incluso habrán cambiado el formato y es este corrector yo estaba muy contenta con este corrector porque primero que me duró la vida o sea me duró tantísimo que esto seguro que lo han cambiado porque tiene millones de años ahora está ya pobre que no saca nada y es un corrector que es que se difuminaba con la piel ideal o sea no se notaba para nada luego tengo otros de stick y tal de cosas pero siempre alguna marca dejan de que se ve como el cerco ¿no? depende de donde lo pongas así como no sé si es que no he acertado con el color con la textura no lo sé pero este de Clarins se fundía totalmente totalmente con la piel y desde que lo gasté hace un montón de tiempo lo dejé a un ladito para enseñaroslo y deciros lo guay que era pero no os lo había enseñado todavía así que este y el maquillaje que si no me equivoco también es de Clarins o es de Clinique no el maquillaje es de Clinique que es un botecito que este lo guardé también para enseñaroslo es un botecito así como muy redondito os lo voy a intentar poner una foto por aquí ideal es el mejor maquillaje que he probado y que volveré a usar siempre en el momento que gaste los maquillajes que tengo abiertos porque lo que os digo calendarios de ambiente y cosas que una va acumulando y lo que quiero es limpiar todo para tener solo un producto de cada cosa que use sin acumular en el armario y sin hacer este tipo de cosas de cuanto más mejor o sea intento ir a una vida más simple y espero conseguirlo en 2025 porque ya me he puesto a manos a la obra muy seriamente en 2024 y espero en 2025 pues tener aire en todos los apartados de mi casa y todos los armarios en el lavabo en la habitación y en todos lados no minimalista porque como le decía a mis alumnas el otro día en el mercadillo no pretendo ir a una vida sin cosas porque me gusta comprar me gusta consumir me gusta probar productos pero no quiero tener armarios llenos donde tenga que decidir entre 5 limpiadores de aceite este por ejemplo está vacío este es el que tengo a medias y no tengo ninguno más y así quiero que sea que tenga solo una cosa de cada y cuando se gasta pues o pruebo otra marca o sigo con la misma si me funciona económicamente me parece calidad precio que está bien y etcétera así que ese es mi objetivo para 2025 vivir con menos una vida más simple ya os iré contando mis avances si os interesa este tema dejadmelo aquí abajo y os voy contando mis mis avances o mis cambios para llegar a este estilo de vida vale dicho este paréntesis voy a ir a dos cositas de perfumes deciros que en perfumes lo mismo tenía como los perfumes puestos por todas partes había perfumes que los tenía en el baño otros los tenía en la habitación otros en la entrada pues aquello que me olvidaba de ponerme colonia o se la ponía a las niñas o lo que sea cuestión habilité que hace tiempo os lo explicaba creo en un vídeo coti habilité una bandeja de cristal de espejo para tener todos los botecitos en el mismo sitio súper bien colocados y tal y intento no comprarme ningún perfume a no ser que sea que me guste mucho 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 y los intento usar más de lo que lo usaba antes porque el perfume antes yo lo usaba de higos a peras era como un poco bueno el rollo de que no soy constante con estas cosas de belleza yo soy así soy muy práctica soy muy de estar trotando todo el día sin tener tiempo de pensar y no me paro a pensar que me pongo colonia entonces lo que estoy sudando porque todavía es verano y esto es insoportable y encima me cierro aquí para que no estés escuchando todo el follón de mi casa y es que no puedo casi respirar entonces estoy todo el rato incomodísima de que estoy aquí con los brillos pero es lo que hay cuestión yo con las cosas de belleza no soy para nada constante eso es una cosa que también me he ido reeducando para hacerlo mejor ahora lo que hago es que después de la ducha me suele apetecer mucho ponerme perfume hasta justo antes de irme a dormir y la verdad que me está gustando mucho la experiencia y cuando habilité esa zona como preciosísima para los perfumes me apetece más ir y decir cuál me pongo hoy otra cosa que hacía antes es que siempre usaba el mismo que ahora os voy a decir cuál usaba desde siempre y solo usaba uno pero lo típico que venían navidades te regalaban un perfume y tal y yo solo usaba el mismo siempre el mismo siempre y ahora en un mismo día me puedo poner de dos perfumes diferentes y soy feliz así que eso me está haciendo también que use más lo que tengo y que lo vaya agotando y vaya haciendo espacio y que al final tenga menos perfumes y menos cosas a mi alrededor entonces compré un pack donde me venía esta colonia de Elizabeth Arden la he terminado no la volveré a comprar porque no es una colonia que me diga nada más allá de que estaba muy bien y como venía en el pack pues maravilloso la verdad es que huele súper bien si tenéis oportunidad de olerla en alguna perfumería pues la podéis ir a a ver aquí la tenéis pero no es una colonia que a mí me guste repetir así que la muestra ya la gasté veis que rápido gasté esta pedazo de muestra y no la voy a volver a comprar os voy a dejar una foto por aquí de cómo está ahora mismo mi mi perfumera mi bandeja de perfumes para que veáis un poco todo lo que tengo tengo perfumes de Zara que tienen como restitos de Bricky Bricky tengo de Victoria's Secret que huelen súper rico que más tengo uno de sandía de escala de hace millones de años que ese bote no se gasta nunca además les echo a mis hijas y me dan ganas de comérmelas porque parecen un chicle de sandía total y la verdad que les estoy estudiando muchos usos pero mucho uso pero mucho más que antes pero que no se gastan nunca porque un perfume dura un montón así que un perfume que he agotado y es el perfume que he utilizado toda mi vida desde que tengo uso de razón y me lo trajo mi tía de Andorra hace millones de años cuando yo era adolescente es la Coco Chanel Mademoiselle esta colonia este perfume yo creo que lo utilizo desde que existe yo creo que desde que existe o desde que yo supe que existía la cuestión es que mi tía utilizaba Coco Chanel luego Coco Chanel Mademoiselle y yo pues me copié de mi tía y lo empecé a usar y este es el perfume que me ha acompañado toda la vida toda la vida y los únicos perfumes que he tenido Halloween he tenido otros han sido porque me los han regalado en Navidad o sea que no es una cosa que yo haya dicho me cojo otro perfume siempre los he ido acumulando de regalos varios pero este es el que yo he comprado recurrentemente toda mi vida incluso los otros me costaba gastarlos porque casi no los usaba porque tenía la idea de que perfumes lo puedes usar uno y si ya te has puesto uno no te puedes poner otro cosa que esta idea la he cambiado totalmente y spoiler no ocurre nada no hueles mal ni se juntan los olores ni pasa nada al menos a mi a día de hoy no me ha pasado te puedes poner uno por la mañana y uno por la tarde sin haberte duchado quiero decir te re perfumas y no pasa absolutamente nada y la experiencia es muy guay y lo que os digo poneros perfume antes de ir a la cama también está súper bien así que os lo recomiendo un montón porque es una experiencia como muy glamurosa de sales de la ducha te pones un poquito de perfume te pones el pijama y te vas a la cama y es como súper gustoso si lo probáis ya me contaréis aquí abajo en comentarios me decís y Coco Chanel Mad Moise ha sido siempre mi colonia preferida yo creo que a día de hoy sigue siendo mi colonia preferida es especial siempre que el abuelo es especial no se puede comparar con nada en el mundo pero como tenía tantas colonias y me gustaban también mucho he decidido dejarla un poco de lado lo siento durante un tiempo hasta que gaste todo lo que tengo pero creo que en el momento que ya no tenga y tenga que comprarme una nueva algún día la volveré a comprar porque es una colonia que quiero tener siempre y que además solo echándote una vez ya hueles un montón y es de esas colonias que la gente luego cuando la huele se acuerda de ti porque es una colonia como que deja huella por decirlo de alguna forma y si tenéis oportunidad de olerla os lo recomiendo tengo alguna muestra todavía para poder llevar en el bolso y tal y me gusta muchísimo es como mi colonia favorita de siempre aunque ahora mismo la estoy oliendo me estoy acordando de mi tía porque mi tía huele así y siempre huele así así que brutal esta es mi colonia prefe de toda la vida y lo seguirá siendo pero ahora mismo pues no tengo porque está vacía y no voy a tener en un tiempo porque hay que gastar todas las super guays que tengo ahí en esa perfumera como digo yo que os la dejaré por aquí para que la veáis ¿qué más os iba a decir? si no me deshidrato en cualquier momento algo más os iba yo a decir se me ha ido un santo al cielo porque además no paran de salirme notificaciones de whatsapp y me estoy me estoy yendo de la conversación hola chicas bueno estoy aquí editando el vídeo y me ha empezado a funcionar la neurona y os quería comentar alguna cosita más primero os estaba hablando de la cococha de Mademoiselle y deciros que esta colonia que es de Mercadona huele súper súper parecido se llama Elección y huele muy parecido yo la utilizo tanto de perfume como para ambientar la casa y es que huele muy parecido así que os la recomiendo también ¿qué más? también os recomiendo dos cositas que me han recomendado últimamente mis recomiendo recomendar dos cositas que el otro día me contaban mis alumnas una es para las rozaduras que es un stick también de Mercadona que dicen que va súper bien sobre todo ahora por ejemplo he pasado de las chanclas a las manoletinas y el primer día que me puse las manoletinas me rozaron en la parte de atrás y me recomendaron esto y todavía no lo he usado pero para que lo sepáis y otra cosa que me recomendaron es este spray de planchado fácil también es de Mercadona y dicen que va súper bien tanto para planchar que hay algunas cosas incluso que lo aplican y dándole así un poco con la mano como que se estiran un poquito como para planchar los proyectos de costura que también súper bien así que aquí os dejo estas seis recomendaciones y seguimos con el vídeo cuestión que Coco echa en el Mademoiselle me gusta mucho tengo un montón de colonias y os las iré enseñando por aquí para que las veáis y nada deciros que estos son los productos que hoy os traía en plan productos terminados productos que algunos compraré y que otros no porque realmente hay muchos productos que acabaré que estoy usando ahora que no compraré o sea que si os gustaría un vídeo de cosas que no volveré a reponer porque no me están funcionando bien y al final las estoy gastando porque se tienen que gastar pero cada vez que me pongo según que corrector pienso no me gusta lo tiraría pero bueno me sabe mal lo gastaré un tiempo y después ya me compraré pues el que mejor me haya ido como por ejemplo este que lo súper recomiendo y ya está espero que os haya gustado que os haya dado alguna idea si ahora que vuelve la rutina queréis pues iniciar algún tipo de rutina del pelo de la cara de limpieza o no habíais caído nunca en utilizar un aceite limpiador deciros que para mí fue un gran descubrimiento cuando empecé a utilizarlo porque lo que retira el aceite limpiador que no os imaginéis tampoco que os engrasa la cara y os produce granos y en realidad el aceite limpiador se convierte en una crema y en realidad está limpiando la cara y limpia cosas que el jabón no limpia son como complementarios entonces lo que limpia el aceite primero luego viene el jabón y limpia lo suyo y la verdad es que yo me noto la cara súper limpia y súper bien desde que utilizo los dos y además ahora mismo ya estoy con el tratamiento del acné o sea que tampoco es que esta cara tan bonita que tengo ahora mismo o sea que tengo un cutis maravilloso por la medicación seguro que es por la medicación porque mi cara estaba horriblemente mal y lo único que conseguí aparte de que limpiándome la cara estaba mejor que si no utilizaba estos productos así de doble limpieza y tal tuve que ir al dermatólogo porque eso ya no tenía solución cosmética o sea era una solución ya médica y tuve que ir al dermatólogo que si ya os digo si miráis un poquito atrás vais a alucinar con el cambio total que estoy viviendo en este momento pero que es por la medicación quiero decir que no es que los cosméticos estos hayan hecho este cambio que quede claro eso porque son las partillas y es el tratamiento que solo os lo puede dar un dermatólogo así que ir por si acaso tenéis un problema grave en la piel como tenía yo que entonces por mucho que os limpieis en la cara os ayudará más que no hacerlo pero no solucionará vuestro problema si tenéis un problema dermatológico real vale que ahí ya tenga que estar un médico de por medio así que bueno espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado me regaláis un me gusta para que yo vea que os ha gustado el vídeo cualquier cosilla dejármela en comentarios que yo os leo siempre que me encanta leer vuestros comentarios y os recuerdo que os podéis suscribir al canal para no perderos ningún vídeo que os pueda subir por aquí al canal de youtube así que espero que os suscribáis y que me acompañéis en esta nueva temporada en esta nueva vuelta a la rutina que traigo algunos vídeos tengo algunas ideas muy chulas para traeros por aquí de vídeos que resuelven un poco dudas que me han llegado a través de instagram mensaje privado y tal este verano algunas dudas de costura algunas dudas de paper piecing algunas dudas así y he dicho que tenía material suficiente para traeros vídeos aquí al canal así que espero que os guste todo lo que viene y nada que si queréis que os comparta mis avances en esta vida simple de quitarme batiburrillo de cosas del medio pues ya os iré contando os envío un besazo gigante otra vez feliz vuelta a la rutina y vamos hablando y vamos a ver y vamos a ver